No sabía que estaba así Quiero que vos amigas de ese jeito No, no sé mucho más limpio Es muy triste Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo la escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Que aún exista la gente que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que vengue el mundo a juzgar al que ama a quien necesitaba Y que no tiene remedio de ser lo que nos esperaba Respira lento Regresa el tiempo Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quiero Cuánto te quiero Que se queda en lo que construimos Y lo que nos destruimos Que en aquel invisible valiente a borrar tu pasado Que en ti quite el calor de los besos que daban mis labios Que se dibujen tus sábanas blancas los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Que lo nuestro Se quede nuestro Que yo de amarte Que yo de amarte No me arrepiento Que vivimos Fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quiero Cuánto te quiero Se quede nuestro Se quede nuestro Que yo de amarte Que yo de amarte No me arrepiento Que vivimos Fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quiero Cuánto te quiero